Con el municipio estamos haciendo cuentas de cuánto les debemos nosotros en materia de material, incluso también como gobierno del estado, y qué edificios estamos ocupando de ellos. Y esto lo vamos a ir solventando a través de los adegos que se tienen con nosotros. Quiero comentar que el presidente Marco Quesada tiene la idea de convertir en áreas verdes permanentes a parques, jardines, camellones, áreas de esparcimiento, a través de la extensión de la línea morada, que es por donde conducimos agua tratada de buena calidad para ese tipo de usos. Y esos son los proyectos positivos, considero, que vamos a hacer con el municipio de Chihuahua y también con el municipio de Juárez. En días pasados estuve platicando con el presidente Tecto Mugía, y él también nos mencionaba su interés de utilizar el agua tratada para estos fines, que es como debe de ser.